Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están chicas? Les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión quiero compartirte las mejores ideas para combinar blusas negras con pantalón de jeans, los cuales cada cual por su lado es un básico imprescindible en el closet de cualquier mujer. De modo que si tú ya tienes estos dos básicos en tu closet te voy a mostrar diferentes ideas para que tú puedas ver cómo combinarlos porque no porque sea una blusa en color negro y un pantalón de jeans significa que el outfit sea aburrido. Los puedes combinar de diferentes maneras sobre todo porque actualmente podemos encontrar muchos estilos en blusas que vienen en variados diseños con diferentes detalles y por supuesto sabemos que también según la ocasión y según el clima crearemos nuestros outfits así que estas ideas te pueden ayudar para que tú veas cómo puedes hacer combinaciones modernas utilizando estos dos básicos. La verdad es que los accesorios harán la diferencia, los diseños de zapatos, los bolsos, los accesorios que tú agregues le terminará de dar el estilo a ese look que tú vas a crear. Así que permíteme mostrarte estas hermosas sugerencias de outfit y espero que te sirvan para hacer nuevas combinaciones. Yo me despido y nos estaremos viendo prontito. Bye bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.